Historia de la Televisión Mar Platense presenta Nuestro mar siempre esconde un misterio Nuestras calles siempre cobijan un secreto Nuestra gente siempre guarda una historia Como esta Nuestra familia se instala en Mar del Plata a principios del siglo Les gustó, tal vez tenía reminiscencias del Mar del Sorrento Estaba junto al mar en una ciudad pequeña Como lo sigue siendo Sorrento Y nos gustó siempre, yo nací en Mar del Plata Yo digo que Mar del Plata me eligió a mí Y yo me siento muy bien en Mar del Plata, en mi ciudad Mar del Plata la recuerdo siempre desde pequeño Tengo todos mis recuerdos, mis cariños La he visto evolucionar y hacerse cada vez más linda y más grande Y lo tengo todo muy claro en la mente Los recuerdos los tengo bien visibles Esos veranos largos que la gente empezaba ya en diciembre Terminaba en abril, sus vacaciones Pero ahora es otro turismo rápido que me gusta también Porque hay más cantidad de gente Y se ha supuesto que suplantara a las familias que venían por meses Y bueno, Mar del Plata significó la caja de resonancia Para que se conocieran nuestras especialidades La ha representado todo, digo yo Nadie nos conoce tanto como nosotros mismos Azul Televisión Vas a ver tus emociones Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video